hola amigos de vamos deportes bienvenidos a la fecha 6 de predicciones de la liga mx clausura 2020 presentadas a ustedes por runza autopartes y si por pedido del público estoy yo solo no va a estar acompañándonos pero sigo a tener un amigo a un compañero y a un experto del fútbol mexicano desde ciudad de méxico jesús rodríguez chucho una semana triunfante para ti la semana anterior y repites en la alineación titular de vamos deportes mi querido luis te saludo con todo gusto pues si bueno tres de tres y ahora esperamos continuar con la misma racha ya se viene esta jornada número 6 y definitivamente creo que habrá grandes partidos y comenzando nada más con toluca pumas te pongo que te parece toluca pumas en esta fecha 6 en la bombonera y pumas pues quiere defender el invicto no sí 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 definitivamente creo que bueno para empezar habrá que cantarle las mañanitas ya sabes cepillín de tatiana o el tante auguri atea el toluca porque cumplen 103 años y definitivamente no son un equipo grande hay que hay que ser muy sinceros pero que generaron época aunque el contraste es otro no 103 años es los mismos años que tiene el cruz azul de no ser campeón no más o menos más o menos este es algo ya similar no digamos del atlas el atlas que bueno desde el imperio romano no ha tenido la oportunidad de levantar una copa pero bueno son 103 años y ahora hay un contraste muy marcado entre el toluca de esos años 90 y el toluca de ahora sin duda alguna creo que el chepo de la torre todavía no encuentra a este equipo que desearía por ahí fernández lo más destacado javier güemes que ya está regresando tomando otra vez su segundo aire pero definitivamente veo a toluca un equipo que no ha podido crecer como desearía toda su afición poca pero a final de cuentas fiel afición y pumas el contraste completamente un equipo que ya lo decíamos la semana pasada nos ha sorprendido a todos porque no no son grandes nombres los que se tienen en el club universidad pero que definitivamente están armando un tremendo equipo tan así que cuánto tenía que pumas no había esta discusión de qué jugadores tenían que entrar porque la banca estaba respondiendo un ejemplo simplemente lo de juan pablo bigón que no jugó la semana pasada le dio la titularidad a marco antonio garcía y ahora michel está en completos problemas y yo creo que la tenés está claro no pumas sabíamos que iba a ser competitivo no en el torneo que iba a buscar un puesto de liguilla que iba a tratar de meterse de alguna manera a lo que venía haciendo el año pasado y como tú dijiste no hay si hay contrataciones pero nadie que nos llamara mucho la atención pero lo impresionante de este segundo torneo de michel al frente es la cantidad de goles que llevan marcados no vienen de golear al san luis le metieron cuatro a juárez es la segunda mejor ofensiva del torneo entonces un equipo que sorprende el poder ofensivo que ha mostrado en estas primeras cinco fechas yo no sé si lo puede mantener pero bueno de momento vamos a darle el beneficio de la duda de este equipo de michel este funcionamiento viajan a toluca no no es un viaje largo obviamente pero bueno van van a toluca el toluca tú lo dices no encuentran el rumbo todavía pero vienen de tres empates consecutivos pumas te lo comenté es el único invicto del torneo de vis de local han sido sus tres triunfos y de visita son sus dos empates hasta el momento yo por eso creo que es un es un resultado y una predicción bastante fácil de hacer yo me voy con un empate pumas mantiene el invicto y toluca logra su cuarto empate consecutivo en este en este arranque de torneo yo la verdad es que creo que también es un empate claro aunque pumas yo le veo algo muy interesante a pumas lo de carlos gonzález y tener esta oportunidad de juntar con dinero bueno eso ojo eh por ahí podrá ser una dupla que promete bastante ojalá que lo pueda hacer y por ahí podrá estar la clave de si pumas puede ganar de visita ahí en toluca yo también y bueno parece que nos leímos la mente voy con empate un partido reñido y sobre todo y también ojo eh la historia lo dice es uno de los partidos que los últimos 10 encuentros han sido muy parejos 5 para toluca 4 para pumas creo que la tendencia no va a cambiar va a ser empate ahí está nos vamos los dos en un empate de dos equipos que yo creo van a luchar por los últimos puestos de liguilla así que es un partido importante para ambos pero bueno los dos vamos con un empate no se sacan diferencias y bueno los invitamos a que sigan viendo las proyecciones de vamos deportes puntocom aquí en su canal favorito la mejor atención y el mejor servicio para el mantenimiento de tu automóvil lo encuentras en runza autopartes